Tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz Tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones El reino de los cielos se acerca Conviértanse El reino de los cielos se acerca Conviértanse Tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones Galilea de las Naciones Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones Tierra de Sabulón Tierra de Neftalí Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones Camino del Mar, País de la Transjordania Galilea de las Naciones